Mi nombre es Daniela Córdoba, tengo 20 años de edad y aquí está mi historia. Ahora tengo 7 años que me hago diagnosticar con tuberculosis. Para el motivo de estar aquí, me mando allí a escolar. Me paso de un tratamiento fuerte, fuerte, extenso. Me ha durado un año y medio de un tratamiento, un hospital lunar y aquí está rastro con mi mesa. Me sentí de un momento desesperado, mi familia está desesperado. Pero de proceso aquí, me ponen mi confianza en Jesús. Después que me pasa un proceso así en largo, todo el cicatrizamiento de mi pulmón. Con la razón, me da otra opción susceptible, opción vulnerable para diferentes bacterias en el aire. Me puedo contar con la razón, con cualquier virus, con cualquier enfermedad. Y es aquí, con todo momento, me da otra malo. Cada momento, todo cosa está afectando así en la razón. Y me ha decidido confiar en Dios. Me ha decidido poner mi confianza en Jesús. Y me ha avisado a Jesús. Bua palabra te avisa, cuabo está sana. Bua palabra te avisa, cuabo ainda te hace milagre. Y más que comí todo te bebe el pílder, más que comí todo te hace mi best, es aquí no te ayuda. El pílder no te dura mi solución. Todo el mundo me queda dependiendo de nada, y no te hace nada de mí. Un día, me ha comenzado a buscar a Dios más profundamente en la oración. Me ha avisado al Señor. Bua palabra te avisa, cuabo está sanador. Entonces, me ha ponido mi confianza en Jesús. Entonces, Señor, me ha avisado para que me confie en Jesús. Y para que me diga, no confía más en el pílder. Me ha decidido seguir con la palabra aquí, para ponerlo en práctica de mi vida. Esto va a beber pílder, quita mi confianza de pílder y ponerme confianza en Jesús. Y ahora me ha avisado a que me está sanado. Me está totalmente sano y libre de tus consecuencias de enfermedad. No sé cuál es el problema, no sé cuál es la enfermedad, pero me quiero avisar que tengo un Dios Todopoderoso y que ahora está aquí no para sanar. Así no está abriendo el corazón y tener la expectativa de que Jesús está sanador hoy. Hola, mi nombre es Julia Sánchez. Tengo siete años de edad y me quiero contar con vos mi testimonio. Por el año de hoy, ahora me tengo cinco años de edad, me ha comenzado a tener miedo por la oscuridad. Pero miedo aquí no es un miedo, no es algo más un gran problema, no es algo más fuerte. Pero poco a poco, me ha comenzado a vivir más allá. Cuando me busco, por ejemplo, algo en el auto, por ejemplo, me tengo miedo, me tengo que salir de la carrera, me tengo que sentirme en la gente, me tengo que seguirme, me tengo algo que me ayudó a mí. Entonces, me tengo que sentirme más cómodo. En la noche también, siempre, oré, me no puedo estar de mi cama, mi sol, con luz para acá. Puedo estarme, me hacen cosas, me siento gente, me siento algo que me ayudó a mí. Entonces, algo muy fácil para mí. Durante un momento de oración, me voy a hacer que mi pastor, para orar para mí. Puedo estar aquí, a Señor, liberarme de temor aquí. Y ella comienza a orar para mí, y está algo muy duro. Pero durante la oración, la señora donó a mí una palabra de fuerza, y por el momento en la noche, me voy a parar aquí en adelante, y me voy a hacer que me haya una mujer, completamente libre de tu temor. Y me voy a hacer que, a mí, si voy a tener un temor, si es más chiquito, no importa si es más chiquito, si es más grande, me voy a hacer que el Señor, para liberarme a mí también. ¡Hola! Mi nombre es Ernesto Romero Ávila, me voy a tener 25 años de edad. Dos años y medio pasado, pero hay una noticia, donde me voy a diagnosticar cáncer, de la sangre y de la sangre. Entonces, dos años y medio pasado. Ahora, el resultado de nosotros, es un cáncer metástasis, el cáncer final, una doctora, una noticia de una esperanza, para vivir a mí. Ahora, el proceso aquí, va a comenzar, Dios, va a comenzar, una propia experiencia, una experiencia, una experiencia más grande, más poderosa, y más impacto, con el Señor, que si, Él nos sanó, me lo vivió a mí, el resto de mi vida. Durante el proceso aquí, el doctor, no ponen tam, mi quimio, el doctor, no ponen tam, medicina, no ponen tam, potении buja, tanto químico, agua y tanto mayán, me da someter, todo lo busco, el doctor, no ponen tam, pero mi confianza, está ahí, del Señor. No ponen, toda mi confianza, del Señor. Ahora nos decimos que queremos una vida sola, con chiquitos, no. Ahora nos queremos que el banquero tiene final. No importa con las circunstancias. No importa con una gran maldad. Ahora no tiene autoridad. Maldad no tiene autoridad. Buen problema no tiene autoridad. Las circunstancias no tienen autoridad. Ahora no tiene autoridad en Cristo Jesús. Ahora vamos a diagnosticar el cáncer. El cáncer no tiene autoridad. Me da autoridad para sobre la vida de Jesús. Durante siete lunas. ¿Cómo pasa el tratamiento de quimio o operación? ¿Tú recé? Después de siete lunas. Voy a diagnosticar libre. Libre de cáncer. Libre de tu célula de cáncer. Hoy en día me testifican para sobre mi Señor está sano. Y en vez de Dios para sanarme. También poder amarme esta nación en la vida. Simplemente quere, quere y pide al Señor de corazón. Queremos que se pueda sanar. Queremos que haya un milagro. Y quiero que haya algún milagro. Va sobre Dios para sanarme. Y dámelo a sanar. Bendición. 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 Bendición.